Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. En esta ocasión, mis chicas, les vengo presentando una nueva marca de maquillaje que yo la verdad no conocía. Me parece que son nuevos productos que se están integrando al mercado. Esta marca me contactó por Instagram y me ofrecieron enviarme algunos productos para probarlos. Por lo que sé, la marca es nueva y es orgullosamente mexicana. De la marca de la cual les estoy hablando es de la marca Rodala. Bueno, mis chicas, pues aquí tengo algunos de los productos que ellos me mandaron. Específicamente, ellos me mandaron su línea Cocoa, que la verdad está bastante interesante, ya que en el empaque dice que contiene 7 aceites esenciales. Les voy a comentar cuáles son. Es germen de trigo, almendras, aguacate, jojoba, ricino, coco y aceite de oliva. Bueno, mis chicas, pues voy a comenzar por aplicar mi base de maquillaje. Aquí ya traigo el rostro limpio y apliqué un primer matificante. Las bases de maquillaje que ellos me enviaron son estas dos. La de este lado es una CC Cream que dice que tiene factor de protección solar del número 30. También contiene 7 aceites esenciales. Dice perfecta cobertura. Y me mandaron también esta otra que es una base de maquillaje en barra. Y esta no tiene baba de caracol, pero sí tiene los 7 aceites esenciales. Y dice aquí que es de cobertura media. Y vamos a probar el producto. De momento puedo decirles que la base viene con una tonalidad amarilla. Ustedes pueden ver ahí, la textura es cremosa. Al parecer, este tono de base sí me va a quedar. Tiene un aroma a cremita. Y bueno, mis chicas, pues siendo totalmente honesta, la base de maquillaje tiene una textura bastante extraña. No se distribuyó bien por todo el rostro. Me hizo parches y al momento que quise difuminar esos parches, la base se diluía. O sea, como que me llevaba la base completamente. Y pues nada más se aplicó en ciertos puntos de mi cara. La verdad, pues esta base me decepcionó. O más bien, esta CC Cream me decepcionó. Creí que pues iba a aplicar bonito, pero no. De hecho, ustedes pueden verlo ahí en cámara. Aquí se ve claramente que en esta parte no tengo base, pero en esta parte sí. Aquí arriba no tengo base. O sea, está demasiado parchosa. Aquí ya apliqué otra base de maquillaje. Y como no venía corrector en la cajita, voy a aplicar pues como corrector la base en barra. Voy a aplicar un poquito por aquí. Esperemos que esta base no se cuarte. Como la CC Cream. Esta base en barra, la verdad es que la consistencia es totalmente diferente a la CC Cream. Es una consistencia cremosita y se difumina muy bonito. A pesar de que la apliqué en esta área de la ojera, que por lo regular se suelen marcar como las líneas de expresión. Esta base pues aún no me ha marcado nada. El polvito que voy a estar utilizando en esta ocasión es este. Este ya lo había utilizado en otro video. Y puedo decirles que este polvo me encantó. Tiene una textura súper finita. Te deja como una apariencia en la piel de porcelana muy suave, muy este, como, no sé, como muy bonita. Este polvo me recuerda muchísimo al polvo translúcido de MAC. Y bueno, pues este se los súper mega recomiendo. De la misma línea de extracto de baba de caracol me mandaron esta paleta de sombras. De hecho, me mandaron dos. Me mandaron esta que es en tonos café. Y también me mandaron esta otra que es en tonos azul. Como últimamente he hecho muchos maquillajes en tonos azules, pues mejor voy a utilizar esta que es en tonos café. Y aparte pues son los colores que más utilizan las personas a la hora de maquillarse. Ambas paletitas lucen bastante bien. Están bonitas. Y bueno, chicas, pues voy a tomar esta sombra como color de transición. Estas sombritas no traen espejo. Siento que sí les hace como falta su espejito. Y bueno, pues la voy a aplicar aquí. Como pueden darse cuenta, sí tienen una pigmentación bastante buena. Apliqué súper poquito. Solamente recargué la brocha encima de la sombrita. Y sí obtuvo bastante pigmentación. Eso me está gustando. Y como pueden darse cuenta, pues se difumina con unas pasaditas. Y ahora con el dedo voy a tomar una sombra en color dorado y la voy a depositar a toquecitos en la almendra del ojo. Chicas, no sé qué está pasando. Pero me entró poquito polvo de las sombras adentro del ojo. Y me está ardiendo mucho. No sé qué está pasando. Me está ardiendo demasiado. Ustedes pueden ver en pantalla mis ojos. No dejan de llorar. Y veo como nublado. Oh, por Dios. Creí que solamente era el típico ardorcito por el polvo que te llega a entrar. Pero... Oh, por Dios, chicas. No pude seguir con las sombras en los ojos. Se los juro que los ojos los tengo calientes. Están muy irritados. Y me tuve que ir a retirar la sombra únicamente con una toallita húmeda. Me la retiré. Pero es la primera vez que me pasa esto con algunas sombras. No sé si soy alérgica a algún componente de estas sombras o qué pasó. Pero se los juro que sí fue insoportable la irritación. Si hubiese sido cualquier irritación, me hubiera dejado las sombras y hubiera continuado con el video. Pero sí, esta fue como... No sé. Siento que fue como alergia porque sí me lloraron demasiado los ojos. Ay, no. Bueno, pues ni modo. A veces pasan esas cosas. Lo que callamos las vloggers. Pero bueno. Ahora voy a probar este producto para cejas. Que también es de la misma línea de extracto de baba de caracol. Y bueno, pues como les mencioné, ya había probado anteriormente un trío de sombras. Que este trío no era de esta línea. Era de la línea de los 7 aceites. Y muy bueno. Me gustó. Se trabaja bastante bonito. De hecho, se los mencioné por Instagram. Que si tú no me sigues por aquí, te voy a estar dejando mi Instagram para que vayas y me sigas. Y bueno, pues ahora voy a probar este. Este es un lapicito. En la parte de abajo trae su cepillo Spoolie. Y bueno, pues me lo mandaron en el tono castaño. Y tiene una puntita así gorda. Lo primero que voy a hacer es cepillar la ceja súper bien. Súper, súper bien. Y con la puntita del lápiz voy a comenzar a... Primero a definirla. Lo que puedo notar así de primera impresión es que el lápiz corre súper bonito. Se desliza muy fácil por la piel. Es bastante cremosito. Y una vez que ya dibujé el contorno, ahora la voy a rellenar. Creo que el color me queda perfecto para mi tono de cabello que traigo actualmente. Si tú trajeras el cabello negro, puede que este tono castaño sí se te vea un poquito rojizo. Pero para mí que lo traigo ahorita como rubio, está bastante bien este tono. Este lápiz me gustó. Se desliza muy bonito. Y bueno, chicas, pues así es como se ven las cejas. Siento que quedaron bastante bien. El color está acertado. Y ahora voy a probar este otro producto que es un delineador para ojos. Es un delineador sombra. De este lado trae el delineador. Y de este otro lado viene la sombrita. Ambos son en color negro. O ambas puntas son en color negro. Y bueno, pues esta también es de la línea de baba de caracol. No, ¿saben qué? Pensé que este era un delineador en plumín. Pero es un delineador normal. Así es que mejor voy a utilizar este otro que también es de la línea de baba de caracol. Y este sí es un delineador de estos de pincelito. Y vamos a probarlo para ver qué tal. Espero que no me haga reacción en los ojos como las sombritas. Vean, es así. Y aquí nos dice que tiene una punta extra fina. Y es verdad, vean, la puntita está súper finita. Y bueno, pues vamos a probarlo. De momento puedo decirles que el delineador... O más bien, la punta del delineador está bastante finita. O sea, es neta lo que dice. Y ustedes pueden ver en pantalla que pinta súper, súper negro. O sea, negro, 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 negro como la noche. ¿Ya vieron? Vean, mis chicas. Hice un súper delineado así grueso, grueso. Para que ustedes puedan ver cómo es que está depigmentado el delineado. El delineado de momento puedo decirles que me gustó. No me generó ninguna reacción en el ojo. Y está secando totalmente en mate. Tarda un poquito en secar, eso sí. Pero está secando en totalmente mate. Y vamos a ver también cuánto es lo que dura. Aquí me faltaron unos pedacitos de rellenar. Pero la verdad es que estaba un poquito temerosa de pegar tanto la brochita a mis pestañas. Porque me daba miedo de que sí me fuera a hacer como una reacción. Pero si fuese el caso, ya me hubiera reaccionado. Entonces, este sí no me provocó alergia ni nada. Está bastante bonito. Me gustó. Y les digo que está secando totalmente en mate. Si tarda en secar, ustedes pueden darse cuenta que todavía se ve brilloso. Y ya por último venían estos labiales. Me mandaron estos tres labiales en barra con tonalidades rositas, moradas y vino. También tengo este que viene por acá que dice que es un delineador retráctil en un extremo labial y en el otro delineador. Vamos a probar este a ver qué tal sale. Vean, esta es la puntita del delineador. Está bastante finita. Y el delineador está bien, bien cremosito. Vamos a rellenar los labios. El labial huele a labial normal. No tiene ningún aroma extraño. Y es muy, muy cremosito. Y me sorprende la pigmentación. Están bien, bien pigmentaditos. Y el acabado es semi mate. Saqué uno de sus labiales en barra para que chequemos qué tal está de pigmentación. Vean, se ve así de esta manera. Y en la mano puedo decirles que es excelente en pigmentación. El acabado es igual semi mate. Y huele como a dulce. Y también se desliza muy, muy fácil. Vean. O sea, es cremosito. Y demasiado pigmentado. Wow. Quedaron estos dos productos por abrir. Las perlitas con iluminador y bronceador. Y estos correctores para hacer contour. Estos no los voy a abrir porque los voy a meter en un sorteo que voy a estar haciendo en el mes de octubre. Para que estén súper atentas. Bueno chicas, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva como una guía para saber qué comprar y qué no comprar. En lo personal me gustaron los productos. A excepción de las sombras que me hicieron llorar. Ay, fue una lástima porque los colores estaban bien bonitos. Y las sombras estaban bien pigmentadas. También a excepción de la base de maquillaje o CC cream. Que se me hizo pues demasiado parchosa en la cara. No sé si es por mi tipo de piel. Aunque no creo porque nunca me había pasado eso con ninguna otra base. Pero de ahí en fuera todo lo demás me encantó. Me encantó el lápiz para cejas. El delineador fue mi favorito de favoritos. El polvo traslúcido les digo que es una maravilla. Deja una piel súper súper bonita. La base en barra me gustó que se deslizaba súper bonito en la piel. Y se difuminaba también bastante fácil. Los labiales quiero que chequen que están súper bien pigmentados. No tienen un aroma desagradable. Y son bastante cremositos. De la duración todavía no les podría decir más. Porque pues me los acabo de aplicar. Pero ya se los estaré contando en una historia en Instagram. De verdad que estoy súper agradecida con la marca Rodalab. Por haberme enviado sus productos para probarlos. Algunos sí pasaron totalmente la prueba. Y otros pues no tanto. Pero bueno, eso ya se los dejo a su consideración. Bueno mis chicas, pues recuerden que yo las quiero muchísimo. Y nos estamos viendo en un nuevo video. Bye.